muy bien entonces para esta primera parte del experimento vamos a necesitar el tubo pasco de resonancia como pueden ver se puede cambiar el tamaño o sea metiéndolo sacando entonces quiero que lo dejen un tamaño fijo también vamos a utilizar la bocina pasco que tiene estos dos cable citos que se conectan a la salida si no tienen estas interfaces nuevas van a tener un amplificador de potencia ahí se conectaría vamos a conectarlas en las salidas y también un sensor de sonido también pasco se conecta en una de las entradas análogas este cómo se meten en el tubo para que mire el sonido que vamos a emitir tiene que cuidar que esta parte quede viendo hacia adentro para que no lo sature el sonido y meterlo lo más adentro que pueda la ubicación exacta no es tan importante lo más adentro que podemos y la bocina no la ponemos pegada sino que más o menos como unos cuatro dedos de distancia bueno vamos a ver la configuración que también es bastante sencilla aquí en la configuración vamos a ver que ya tengo abierto acá una tabla entonces básicamente que la configuración hardware ponemos en el canal apropiado el sensor de sonido van a ver que la frecuencia muestre automáticamente se ponen 5 kilohertz eso está bastante bien y la otra parte importante es donde dice generador de señales apacheamos ahí se abre esta ventana y aquí en la salida que corresponde a la salida de nuestra interfaz podemos controlar qué tipo de onda sinusoidal está bien y también el tamaño de la frecuencia y el volumen entonces por ejemplo si voy a ingresar aquí 440 y un volumen no sé de 3 volts cuando apache que encendido vamos a escuchar la nota la y le puedo subir volumen o podría cambiar la frecuencia digamos aquí le pongo 880 va a ser el doble de alta bueno ahí la podemos parar porque no queremos hacer eso bien entonces también vamos a ir nuestro excel vamos a ir nuestro excel acá y entonces vamos a hacer una tabla y vamos a predecir algunas frecuencias para hacer la búsqueda para no buscar a ciegas entonces cómo hacemos esa búsqueda en la guía ustedes pueden observar la fórmula que vamos a usar para esa fórmula vamos a necesitar la velocidad del sonido una velocidad de sonido arbitraria que ustedes crean va ustedes creen que la velocidad del sonido es 350 ponen 250 es una que ustedes estimen la velocidad del sonido siempre es un valor un poquito superior a 300 y va a depender de la presión del aire y la humedad el largo del tubo ya lo medimos y nos dio 1.64 entonces cómo va la fórmula de la frecuencia predicha lo que necesitan es el número del número del modo de vibración que sólo pueden ser impares 1 3 5 7 va es ahí eso va multiplicado por la velocidad de sonido que ustedes hayan adivinado o intentado adivinar vamos a hacer 4 para que no se copie dividido en cuatro veces el largo el largo también le ponemos este 4 si dólares para que no se copie y entonces vamos a generar cuatro frecuencias predichas donde creemos que están los modos de vibración estarían en 53 160 etcétera y aparte vamos a estar las que de veras encontremos la frecuencia experimental muy bien ya que sabemos que 53 es la frecuencia que predijimos entonces nos vamos a ir unos 10 hertz más abajo se sería 43 nos pasamos a acá la configuración entonces le vamos a poner 43 mientras más baja es la frecuencia más volumen debe tener porque mientras más alta es la frecuencia la onda lleva más energía de que bajarle un poquito el volumen para que no satura el sensor ustedes van a ver si se satura el sensor cuando ustedes cambian la frecuencia y no cambia el no cambia la magnitud sino que se queda fija en un valor grande es que ya se saturó el sensor y hay que repetirlo todo bueno por último apache en el botón automático para que cuando yo le dé grabar automáticamente encienda la bocina al mismo tiempo ahorita voy a hacer eso y le doy grabar y vamos a ver que no se va a escuchar mucho que el vídeo porque es una onda muy baja es una onda muy 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 grave yo lo hago apacho y aunque aquí se mira el sonido que estamos viendo no se escucha audiblemente si quieren para que sea más visual por motivos del vídeo podemos poner la segunda que 160 le bajo 10 lo haría con 150 voy a probar con 150 entonces le bajo el volumen se lo voy a bajar a unos 4 volts y siempre que termine una corrida deben borrarla porque se satura la memoria y entonces el programa empieza a fallar la voy a borrar no le vamos a dar con 150 entonces escuchen como se oye se escucha un poquito el sonido y entonces debo ir aumentando la frecuencia uno por uno 151 ahora 152 y como pueden ver aquí va creciendo 153 154 y debemos ir aumentando hasta que encontremos el valor donde ya no sigue aumentando sino que vuelve a bajar 55 y así ahí sigue subiendo sigue subiendo sigue subiendo aquí sería bueno cambiar el zoom porque ya está fallando un poquito lo visual ahí abajo entonces lo pago quiere decir que en 168 estuvo el máximo me paso a mi excel y entonces la frecuencia que medí fue 168 la predicción fue 160 y lo verdadero 168 repetimos lo mismo para todos y hacemos la gráfica cuando yo haga la gráfica siempre graficar la experimental contra el modo de diversión va a quedar una recta y la pendiente de la recta de lo que estamos buscando eso es todo